Bienvenidos. Sobre esta imagen que veis, que es una imagen de Granada, del albaicín, vamos a hacer la acuarela de hoy. Como veis, aquí ya he hecho el dibujo con unas líneas maestras, bastante sencillo, como siempre. Y vamos a comenzar. Empiezo con azules. Para el cielo, bastante aguados. Ahora voy a añadir un poco de siena natural, la zona de abajo, y un poco de rojo. Hago una aguada, mezclándolo todo, en esa parte de más atrás del cielo. Un poco más de azul, no me importa pasar por encima de los árboles porque luego, después, van a tener un tono más oscuro que el que estoy dando. Entonces, para que no haya cortes, no me importa pasar por ahí. Un poco más de azul arriba, lo dejo caer. El tablero está inclinado a unos 15 grados aproximadamente. Esta es la fotografía que nos sirve de modelo. Ahora empiezo con naranjas y rojizos para los tejados. Muy suave, estoy entonando la acuarela de una primera entonación. Lo único que tengo que tener cuidado es no meterme en los blancos, porque esos son blancos puros. Y ahí tengo cuidado, ahí me he pasado un pelín, pues lo quito. No sé qué es eso, un trozo de papel. La sombra, aquí también con cuidado. Y estos son unos postes que hay aquí de ladrillo, que les voy a dar estos tonos rojizos. Luego insistiré encima de ellos, poniéndoles, dibujando un poco, pintando un poco los ladrillos la forma, pero de momento ya les doy un color de fondo con este pincel grueso. He cambiado el pincel, este es un pincel de pelo de Marta. Recojo un poco. En esta acuarela lo que voy a intentar es, que es de zonas de luz y zonas de sombra, lo que voy a intentar es mezclar azules y naranjas, a ver el efecto que me producen, porque lo que quiero, pongo el naranja porque quiero que tengan algo de estos oscuros, que tengan luminosidad también, como si fuera el reflejo de la pared, que está completamente blanca, que se reflejase en esta que estoy haciendo ahora. Azules. Un poco de naranja. Los colores que el naranja, no sé exactamente cuál es, es el que tenía en la paleta y no sé ni de qué marca es. Pero no me disgusta. Entonces azul cobalto. En esta zona de abajo, que considero que es un poco más oscura, pues le pongo más azulado. Aquí esta parte, sin embargo, es más clara, pues le añado más naranja. Algún ladrillo, por ahí ya los dejo indicados. Subo un poco el tono. Va a bajar de todas maneras en cuanto seque. Tejado, le voy dando forma a algunos rojizos de ladrillos que salen entre el muro. Un muro blanco, pero hay alguna sola que tiene algún ladrillo. Tejados, esa ventana que hay al fondo, y aquí una especie de tejadillo. Que en la imagen de la fotografía creo que tiene colores verdosos y tal, pero no... Eso lo voy a omitir. Como veis el dibujo, el callejón lo he hecho un poquitín más ancho, porque me viene mejor. Y le he puesto un poco más de suelo del que tiene en la fotografía. Voy con los verdes. Amarillo. Y verde. Vejiga. Verde sap. Estos son verdes claros, luego después los más oscuros vendrán posteriormente. Pero este, y son fondo. Muchas veces añado rojo al verde, para amortiguarlo un poco. Los cipreses, en la parte de la izquierda, un poco más claros, porque es de donde viene la luz. Y los voy indicando. Luego después los oscuroceré, pero ya tienen un fondo bastante claro, que puedo dejar cuando seque, si me interesa en alguna zona. Es verde viridiano, con un poco de rojo. Para algo más oscuro. Estoy pintando en húmedo. Veis como se funde en el, la pintura, con la anterior. Pero no doy todo. Doy alguna parte, que se vaya abriendo, que se vaya fundiendo. Alguna nota por aquí, parecida a las que he puesto en los cipreses. El caso es que tenga luz la acuarela al final. Y ver sobre todo, a ver cómo me funciona ese naranja con el azul. Que puede ser que bien. Ese es el experimento de hoy. Un poco de verde por aquí también. Este pincel, ya os digo que es un Skoda de Marta. Dejamos secar y vamos a continuar. Estoy haciendo un Violeta con un poco de Amarillo también. Y verde. Para los oscuros. Le añado Violeta. Ese es el color que tengo fuera del plano. Es un Violeta. La parte de abajo es la más oscura de todo. Bueno, pues. Es el Violetas con verdes. Voy haciendo la parte de la sombra de los cipreses. Mezclo en la paleta y también dejo que se mezcle en el papel. Cambiando constantemente. Esa parte es más clara. Estiro. El punto más oscuro de toda la imagen. Está en estos cipreses de aquí. Precisamente donde estoy pintando ahora. Hago el recorte del tejado. Y de esta pared de esta casa que sale aquí en la esquina. También. Este recorte es importante. Porque nos va a sacar ese tejado hacia delante. Los verdes. Verdes azulados. Dejando, si puedo, alguna parte más clara abajo. Como ya está seco. Pues lo puedo hacer. Azul. Y van tomando forma ya los cipreses. Aquí más claro. Esta parte que le da el sol. Más claro. Más oscuro a la derecha. Ahí recorto esta casa. Que aquí que es como. Está un poco inclinada la casa. Está. No es. No tiene una perspectiva. No sigue la perspectiva de la calle. Está un poco ladeada. He levantado un poco de pintura. Y otro cipres allí al fondo. Aquí la casa y un alero de esta otra que hay aquí delante. La ventana. Otra ventana. La sombra. Y aquí hay una. Como un balcón. Las ventanas. Me voy haciendo los ladrillos de esos postes que son de ladrillo. Con un color rojizo. Pero dejando entre medias. Dejando el fondo que tenía debajo. ¿Veis? Aquí voy dejando el fondo. Y no pasó más veces por ahí. Aquí también hay unos ladrillos. Y lo mismo. Estos son detalles. Esto se va a quedar ya prácticamente acabado. Un poco más de sombra ahí. Y aquí. El alero de ese tejado del fondo. Y ahora pinta las tejas que están ahí. Ahí. Con naranjas. Para que haya zonas más claras y más oscuras. Un poco azul de sombra. Aquí hay otra especie de tejado abajo. Vamos a ver. Ahí. Verdes más oscuros. Sacando contrastes. Contrastes. Este pincel está nuevo y tiene bastante punta. Pero los pinceles estos de Marta. Para mí. Yo no sé si es que los uso mal. La punta se desvanece. En cuatro acuarelas. Bueno. Quien dice cuatro dice cuarenta. Todo depende de lo que frotes. Al sacar. Al arrastrar la pintura. De la paleta. Yo normalmente uso. Las acuarelas que uso. Son de tubo. Y. Eso facilita bastante la labor. Porque están. Casi siempre están frescas. Si. Cuando uso pastilla. Lo que hago es que. Con un spray de agua. Pues las doy al principio. Para humedecerlas. Y que no me cueste tanto levantar. La pintura de la pastilla. Voy a limpiar un poco aquí. Bueno. Con la puerta. Empiezo con siena tostado. Y naranja. Y ahora le voy añadiendo un poco. De. En la parte de arriba. Le voy a añadir un poco de azul. Ultramar. Para oscurecerlo. Porque es más. Tiene menos luz ahí. En esa parte. Aquí veis. Que hay un poco de azul. Que mezcle. Y le da volumen. Y le da volumen. Lo más claro. Un poco más de agua. Más claro aquí. En esta parte de abajo. Y arriba. Sin embargo. Como está un poco metida. Hacia adentro. Pues está más oscuro. Y la ventana. Esta que hay una. Una pequeña ventana. Y la ventana. Bueno. Sigo. Agua. Un poco más oscuro. Los. Los pilares. Estos de ladrillos. Hay una ventana aquí. Con unos barrotes. Y otro al lado. También con barrotes. Esto al hacer el dibujo. Hay que tener cuidado. Con la perspectiva. Para que no se vaya mucho. Aunque esta es una perspectiva rara. Porque. No fugan. Al mismo punto. La pared de la izquierda. Con la de la derecha. Y luego además. La calle está. Está inclinada. Entonces la fuga. Es un poco extraña. La puerta. Uy. Que rojo. Más. Más fuerte. Uf. Fuera. Fuera. Bueno. Eso lo voy a tapar luego. O sea que tampoco me importa mucho. Con siena tostado. Y azul ultramar. Hago un color oscuro para la puerta. En las ventanas. Siena tostado. Un poco de rojo. Y un poco de naranja. Y voy a hacer el alero. Que voy a hacer todos estos troncos del alero. Uno a uno. Y luego entre medias pondré azul ultramar para que se mezcle todo junto. Otro más. Otro. 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 Como veis tampoco tengo aquí. Intento ser muy preciso. Que se dé la sensación. Pero sin ser demasiado preciso ni muy exacto. Porque además está en una zona que tampoco es para mirarla mucho. No es el centro de atención. Le voy poniendo si se me queda alguna luz. Pues estupendo. Que en alguno se me va quedando alguna luz. Que mezcle en el papel. Eso está bastante denso. Porque tiene mucha potencia. Es muy oscuro. Bueno. Aquí hay una ventana que sale al fondo. En el edificio aquel de allí. La va a dejar ya indicada. Y continúo. La puerta está rodeada por unos ladrillos. Les pinto ya el fondo. Algún matiz en la pared. Esa esquina. Es textura. Más que sombra. Es textura propia. Y aquí sí un poco de sombra. Algunas partes. Va adquiriendo ya forma. Y unas ventanas abajo. Un tanto extraña es la situación. Pero. Sigo con verdes. En zonas más oscuras. Voy repasando. Otra vez. Estas ventanas de aquí abajo. Voy ya. Poniendo detalles en el suelo. Aunque lo voy a dar. Luego otra aguada final. Porque está todavía un poco claro. Para mi gusto. Está un poco claro. Esta pared de la izquierda. Aquí. Más viveza. Lo que se me ha quedado. Un poco apagado. Los ladrillos. Y abajo igual. Estas ventanas. Aquí hay un cartero. Que no sé qué es exactamente. Pero bueno. Lo dejo ahí. Y ahora voy a hacer. Esta aguada. En la sombra. Porque me parece que está. Que está clara la pared. Y lo mismo que antes. Mezclando. Naranja y azul. Un poco de alizarina también. Con ultramar. Esto todo en húmedo. Que mezcle. Todo. Que mezcle en el papel. Eso es cobalto. En esta parte de abajo. Que se supone que tiene menos luz también. A ver que vaya mezclando todo. Ahora voy a arrastrar un poco. Bueno pues si me gusta el contraste este del naranja con el cobalto. Le da luminosidad. El suelo. Que es un poco más claro. En la parte de la. De abajo de la casa. Y esta esquina que hace con el suelo. Es un poco más oscuro. Voy a levantar aquí un poco de pintura. Porque. Para que quede más claro. Y aquí en esta zona. Más claro hacia la derecha. Se va degradando la pintura. Y mezclando para que tenga matices. Unos ladrillos. A limpiar ahí. Porque eso tiene que ser. Eso sí que tiene que estar completamente recto. Las sombras de aquí. De las casas. Sombras de los hierbajos que caen. Esto lo que le da es dirección. Hacia el punto de fuga. Si seguís las líneas del suelo y de la pared de la derecha. No os va a coincidir en el mismo punto de fuga. De fuga por lo que decía antes. Porque. La calle está inclinada. O sea. El suelo de la calle. Está inclinado hacia abajo. Entre ventanucas. Aquí un poco más oscuro. En ese quicio de la puerta. De todas maneras. Los detalles de la acuarela. Los dejo en fermillopezacuarelas.com En el blog. Lo podéis ver allí. Ah. Y esta acuarela. También. Igual que la anterior. También. Se pone a la venta. Solo para residentes en España. Porque no puedo enviarlas de momento. Fuera. Y. Y si alguien la quiere. Pues que se vaya. Al blog. De todas maneras. Dejaré un enlace. Abajo después. En. En el texto. Y como siempre. Si os ha gustado. Dar al me gusta. Y. Suscribiros. Abajo. Que podéis. Además. Suscribiros a. A YouTube. Y si tocáis. En la campanita. Lo que hacen. Desde YouTube. Es que cuando. Cada vez que publique yo. Un vídeo aquí. Pues os mandan un aviso. Sigo con. Con los ladrillos. Más oscuros. Más claros. Más oscuros. Estoy haciendo con un pincel muy fino. Pero vamos. Lo podría hacer con cualquiera. Unas ramas. Y esto va llegando a su fin. Poco a poco. Un poco de colorido. La calle. Detalles. Más detalles. Más detalles. Un poco más oscuro aquí. En el quicio. Para que se distinga. Ya os digo. Si queréis más detalles. Pues. Dirigiros al blog. Fermil López Acuerelas. Punto com. Y allí tendréis. Tendréis algo más. Y bueno. Ya os voy a dejar con la música. Ha sido un placer. Y hasta el próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un placer. Tendréis. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.